Por encima de la oreja, atrás de la oreja, de atrás hacia adelante. La bala ingresa 3 centímetros encima de la oreja. Una cosa es un tiro en la sien y otra cosa es un tiro detrás de la oreja. ¿Dónde fue? Es una posición difícil, ¿no? Es una posición. Para un suicida no es frecuente. Imágenes son fuertes que muestran cómo entró la bala a la cabeza de Nisman para que se acabe la discusión. Esto está en el expediente. 0,7 centímetros delante de la oreja, 3 centímetros arriba de la oreja. La versión de la querella es atrás de la oreja, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Esta es una radiografía tomada desde el lado izquierdo. La dirección fue recta de un lado hacia el otro. Ligeramente de adelante hacia atrás y ligeramente de abajo hacia arriba.